Hola a todos, quisiera invitarlos muy cordialmente a los conciertos que daremos junto a la Orquesta Filarmónica Juvenil, bajo la dirección del maestro Carlos Villa, en diferentes escenarios de la ciudad, interpretando un maravilloso programa en el que se encuentra un concierto para Fagot de Rossini, que yo estaré interpretando, y es un concierto muy especial porque fue descubierto hacia 1994 por un fagotista italiano muy famoso que se llama Sergio Solini, lo descubrió en una iglesia, en unos manuscritos, y encontró una pieza llena de mucho virtuosismo, de muchísimos cantos operáticos y de una gran efectividad con el público, el público siempre la disfruta muchísimo, se deja llevar por las melodías, y tengo el honor de compartir el escenario con esta orquesta y poder tocar este concierto para el público bogotano en el auditorio de Corferias, en el auditorio de la Universidad Jogetadeo Lozano, entre otros. Quisiera que nos acompañaran a los conciertos para que conozcan la pieza y para que compartan con nosotros el placer de la buena música.